Nuevo catálogo de ventanas 2024. Seguro que tienes en mente hacer una ventana de aluminio y aún no encuentras el modelo indicado, así que aquí te dejo algunas imágenes de ventanas con algunos diseños para que tú elijas la que mejor se acomode a tu necesidad. Recuerda ver si tu ventana está horizontal o vertical ya que de ahí depende mucho el diseño. También para tu fachada si el color del aluminio se adapta a lo que estás buscando puedes encontrar ventanas abatibles, corredizas de proyección, algunos canceles, también ventanas que son en cuadros, unas que van en escuadra y algunos otros diseños que se adapten mucho mejor. a tu necesidad. Recuerda que es importante que elijas ese modelo que va a hacer que tu casa luzca como tú te estás imaginando, así que espero y te sirva de mucho estos ejemplos de ventanas que hemos hecho aquí para que tú elijas la que mejor se acomode a tu necesidad.